Hoy es el día de la despedida de un gran alcalde y estamos poniendo los cimientos para tener otro gran alcalde dentro de pocos años. Yo estoy convencido que Fran Fragoso, que yo he estado con él mucho tiempo en la corporación, al igual que el presidente del Gobierno de Extremadura, hemos colaborado con él mucho, sabemos de sus capacidades y estoy convencido que va a ser otro gran alcalde. Ya ha puesto las líneas un poco de dónde va a recorrer ese recorrido, sin salirse, por supuesto, de lo que es el programa del Partido Popular y yo creo que dentro de pocos meses, dentro de pocos años y cuando se produzcan las próximas elecciones pues tenemos aquí a Fran Fragoso como un gran alcalde de la ciudad que yo creo que va a poder seguir con esta continuidad que el Partido Popular tenía hasta ahora. Por consiguiente, yo apuesto por este alcalde, apuesto por todo lo que haga y en consonancia, aparte de que es amigo mío, yo creo que es compañero y hemos estado mucho tiempo juntos. Gracias. Gracias.